¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es ASO que es presente en un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a enseñar a cómo conseguir uno de los nuevos estilos de atunado. En este caso vamos a ir por palito de pez. Palito de pez nos va a pedir que tengamos un total de 25 peces en el libro de colección y les voy a enseñar la manera más rápida de conseguir los 25 peces. Así que vamos con el link. Bueno, para poder conseguir los pescados lo más rápido posible hay dos ubicaciones que les van a servir bastante. Unas se encuentran acantilados arenosos y es esta tienda exactamente. Les enseño en el mapa. En esta tienda vamos a poder encontrar bastantes cañas de pescar y una probabilidad bastante grande de encontrar un arpón. Lo que vamos a tener que hacer aquí es rápidamente venir y estar viendo si nos puede salir alguna caña de pescar profesional o un arpón. Es lo que estamos buscando. Ya que con la caña profesional vamos a tener la posibilidad de encontrar distintos tipos de peces. Entonces, venimos aquí. Aquí tenemos más. Puros de estas, puros normales, puros normales. O sea, si no, vamos a tener que intentarlo con puras cañas normales. Pues es una de las ubicaciones. Una vez que ya conseguimos la caña de pescar profesional o el arpón simplemente tendremos que venir a la costa y empezar a pescar. Otra cosa que les recomiendo es que aquí mismo, si nosotros venimos nosotros podemos mejorar nuestra caña de pescar. Ahí está, 300 euros. Y ya tenemos una caña profesional. Como ven, acantilados. Esa es la zona donde estábamos y aquí se puede mejorar. Y ahora sí, a pescar un buen rato. La segunda ubicación que te voy a recomendar para poder hacer este desafío se encuentra en Campo Calenque. Vamos a ver que en esta zona vamos a tener la misma tienda. Les enseño el mapa. Es exactamente aquí. Y vamos a ver que en esta tienda es lo mismo. Simplemente tenemos que venir y romper bastantes de estos barriles para ver si dentro de ellos nos viene un arpón o nos viene una caña de pescar profesional. Recuerden, eso nos va a ayudar a tener más probabilidad de encontrar diversos tipos de pescados. Entonces, buena suerte con ello. Después de probar suerte, simplemente tendremos que venir a esta zona y estar pescando todo lo que podamos. El chiste es que consigamos todos los estilos que no hayamos podido conseguir para así tener nuestro estilo de atonado. Así que, buena suerte. 24, nada más nos falta una. Así que, vamos por él. Ahí está. Perfecto, ya. El último pescado que nos faltaba 25. Ahora simplemente tendremos que abandonar y con eso ya podemos ver nuestro siguiente estilo de atonado. Así que, vámonos para el lobby. Una vez en el lobby, vamos a ver que vamos a buscar pinta un atonado y ya tenemos palito de pez. Ya tenemos nuestro estilo completado. Espero este video les haya servido mucho. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con mis amigos. Yo los amo mucho. Me ayudaría mucho utilizando el código SAS de QV3. Y ahora sí, amigos, yo los veo hasta la próxima en un siguiente video. Ciao. Bye. ¡Suscríbete al canal!